Si no hago algo, este canal se va a ir a... Dilo ¡Que lo digas! ¡Se va a ir a la verga! Primero te dicen que seas family friendly, después que ya no ¿Quién los entiende? Pues si quieren saber mi opinión, yo digo que Si quisiera saber tu opinión, pero no la quiero, así que dámela cuando te la pida, crack Todo esto es tu culpa por hacernos tan family friendly Pues mi culpa o no, me quieren más que ustedes Cállate, Alex Rosita ¡Que no soy Rosita! ¡Soy morado! ¡Maldito vato de altónico! ¿Y si empezamos a decir groserías? ¡Ay, por favor! Si a mí me quitaban la monetización Ahora a ustedes con groserías les va a ir peor ¡Maldita ley de copa y los niños! Perdón, es que estoy chiquito y no puedo Lo siento, no es tu culpa En realidad si lo es, si tus padres te dieran la suficiente atención No te dejarían solo con el celular El cual tiene internet y ahí no hay privacidad Así que prácticamente todo esto es tu culpa ¿Mi culpa? ¡Sí, tu culpa! Oye, tranquilízate Ahora nos empiezan a categorizar como el contenido de Peppa la zorra Cerda, marrana, como sea Pero gracias a ti podrían quitarle las ganancias de animaciones que no son para niños Como Hasbin Hotel Dicen que es buena Yo no la he visto, ¿me la recomiendan? Sí, mírala, está muy buena Entonces por mi culpa YouTube afectará los canales de animación ¡Así es, maldito gusano! Oye, no es su culpa Oye, ¿qué te pasa? ¿A que tú no eras el family friendly? Entonces, ¿qué vamos a hacer para sobrevivir a la ley de copa? Hola y bienvenidos a mi rancho Hoy les voy a enseñar a hacer huevo con jamón De mi rancho a tu house Y así, criaturitas, fue como la silla quedó preñada Hola, gamer Juguemos League of Legends House Tours 2019 ¡Yay! Me puse a ver este tipo de videos de otros youtubers según yo para inspirarme Ahora siento que mi departamento está bien feo Fue como... Bueno, como no tengo a nadie en que me grabe Esta es mi puerta Yo voy a grabar todo mi house tour Esta es una puerta Y sirve para entrar al departamento No sé qué decir en un house tour Estas son mis llaves que no sé en qué momento llegué a ponerle tantas cosas Que ya está súper difícil de metérmelo a la bolsa Es imposible Y bueno, esta es mi cocina No tiene nada fuera de lo normal Es una cocina Estos son mis trastes Como pueden ver están limpios Esta vez sí los lavé Aquí arriba tenemos tazas y cafés Y platos y eso Y pues así no sé qué más decir No sé qué se dice en estos videos Y bueno, los demás cajones Aquí tenemos como especies Ese tipo de cosas que a nadie le importa Aquí tenemos más cochinero Que tampoco a nadie le importa Y aquí pues comida Comida que se come Y pues en mi horno no tengo niños Solo tengo más ollas para cocinar Y no sé por qué muestro todos los cajones Pero es que siento que todos mostraban los cajones en sus videos Así que yo tengo un montón de cochinero Lo siento Y bueno, aquí está mi refri Pues es un refri normal Y aquí hay como un librito de Charizard Que según yo le voy a usar para anotar cosas al final Nunca noté nada Es tan nuevo Pues al lado del refri hay una puerta Que es donde está el cuarto de lavado Donde hay basura Y mucha basura Hay cosas para limpiar Que a nadie le importa Y bueno, si llegamos por mi cocina Aquí pueden ver Aquí está un desayunador Aquí pueden ver un microondas Y me pueden ver a mí bailando Y aquí esto es No sé qué es No sé cómo se llama Aquí hay bananitas Aquí hay cosas para limpiar Servilletas Mi botella de agua Más agua Aquí tengo donas ¿En qué momento Shrek se hizo guapo? Pero bueno Aquí hay donas ¿Quieren una dona? Y bueno, aquí está el comedor Este comedor es como para cuatro personas Y ya está esta cosa que es como la luz La lámpara No sé cómo se le diga Que por cierto ya acabo de decorar la casa de Navidad Así que aquí tenemos la corona esa de Navidad Con un Pikachu Tenemos aquí una planta fake Y más adornos navideños Y un pop esponja navideño Esa fue mi cocina Mi comedor Y ahora viene pues la sala Y bueno, la sala yo creo que es como lo que más me gusta del departamento Ya está bien decorado en Navidad Porque me encanta la Navidad Bueno, aquí está un sillón común y corriente En medio está esta mesa Que están los controles de la Xbox Y esta madre que sostiene mis lentes Que es un slowpoke Bueno, aquí les hago una toma del arbolito Que tiene esferas Y no sé qué otras cosas podría tener el arbolito Por cierto, mi árbol tiene un Oshabot Y también tiene un Mudkip Y un Greninja de los chiquitos Se me olvida el nombre Y bueno, como pueden ver Mi árbol de Navidad no tiene regalos Así que sí Alguien quiere darme un regalo Es muy bien aceptado Y bueno, aquí hay un Amiibo Van a haber varios Amiibos en la casa Más plantitas fake Y bueno, pasamos al mueble Que está mi Amiibo de Mario Y mi Amiibo de Luigi Y una Nintendo Switch Que no es mía También está esta madre Que es para cargar los Joy-Cons Y los controles En esta otra parte del mueble Tenemos el Alexa Que no podía faltar Esta Alexa sí es mío Alexa, pon un cumbión Y bueno, aquí tenemos esta madre Que se llama Arturito No sé cómo se llame en su zona Y tenemos más Amiibos Tengo más plantas fake Tenemos este Funko de Bulbasaur gigante Que es de mis favoritos también Más plantas fake Además decoraciones de Navidad Como pueden ver Navidad en toda la casa Los controles para las luces LED Y pues bueno, el salón Tiene una tele No sé de cuántas pulgadas es Solo sé que es 4K Bueno, también en el salón Tenemos una Play 4 Que no es mía Y tenemos una Xbox One Que esta sí es mía Yay Y bueno, aquí hay algunos juegos de la Play No hay de la Xbox Porque no tiene mucho que me la compré De hecho, creo que no tengo juegos Y bueno, para finalizar Aquí está un arbolito también de Navidad Y un peluche de una Master Ball Y pues bueno, esa fue mi sala Mi salón Como le quieran decir Ustedes díganme Qué les parece Y bueno, esta casa cuenta con 3 cuartos Y en ese cuarto No podemos pasar No pregunten por qué Y pues vamos a mi habitación Se preguntarán ¿Cómo es la habitación de Alex Donut? ¿Qué guarda Alex Donut? En su habitación Y bueno, esta es mi habitación No tiene nada especial De hecho, está súper pequeña Entrando tenemos este tapete Alfumbra No sé cómo se le diga Está bien suavecito Tengo este mueble Que tiene un peluche De un puchín dinosaurio Mis cajones Como pueden ver Ahí tengo calzones No sé por qué estoy enseñando eso Enfrente de la cama Tengo la televisión Como pueden ver Tengo peluches enfrente El Rotten Danks El Jivanjan El Bimo Y también tengo mi Nintendo Switch Lite El blandito Un Funko del Tapo que gira Y miren qué tenemos aquí Tenemos el lápiz ¿Alguien de ustedes Se acuerda de este lápiz? Aún sigue vivo Bueno, seguía Y bueno, al lado de mi cama Tengo esta madre Donde pongo mis tenis Y mis zapatos Que está al lado de una puerta Que da al baño Es un baño Y como pueden ver Mi baño es un baño normal Hola Y aquí es donde hago Mis necesidades Ahí están un montón de botellas La mayoría están vacías Pero es que se me olvida tirarlas Y aquí tenemos un lavabo Y aquí tenemos al Google Home Que nunca me hace caso Ok Google Pon un cumbión Cállate maldito opresor Ojalá y te cierren el canal Y bueno, de este lado Tenemos donde va la ropa sucia Y acá puse más cosas Que no quería que salgan en el video Y las escondí aquí Y bueno, este es mi cuarto Es muy pequeño Es acogedor No sé qué decir Y bueno, ahora pasamos a mi estudio Que es donde tengo mi computadora Donde hago absolutamente todo Y bueno, como pueden ver Lo tengo decorado con peluches de Pokémon Tengo muchos peluches de Pokémon Tengo un amigo de NES Ahí como pueden ver Un Funko de Fortnite Y ahí tengo mi colección de juegos De la Nintendo Switch Que están debajo de un Espeón, creo que así se llama Y tengo por aquí Más repisas Como pueden ver Un Funko de Boku no Hero Una Pokeball El Cosmo Un Deeper que orilla en la oscuridad Y los arbolitos estos Que ustedes saben Que estoy súper traumado Con estos arbolitos Pueden ver los discos También de Taylor Swift Taylor Swift Yay Y este Y más Funkos de Fortnite Una plantita fake Y Scorbone La verdad es que no lo escogí De inicial en Pokémon Escudo Pero la verdad es que Me gustaron mucho Los test iniciales Y bueno pasando a mi escritorio Les voy a mostrar Todo lo que tengo en el escritorio Y bueno como pueden ver Tengo más decoración navideña Luego tengo un Deeper Tengo otro Es una larga historia Después tengo esta figurita De un Pikachu con un Cosmo Que está muy bonita Y el amigo de Squirtle Squirtle como se le diga Como le quieran decir Y también tengo Mi tableta Que es donde hago Absolutamente todo Que para mí es la más cómoda Se llama Wambi Wacom Si no me equivoco Y mi compañero de toda la vida Que es este micrófono Que ya está bien viejo Que es el Blue Yeti De el típico micrófono Que todos los youtubers tienen Y como pueden ver Tengo dos monitores Como pueden ver Aquí tengo mi teclado Que es marca Razer Y el mouse Que es de la misma marca también Debajo del escritorio Tengo el PC O gabinete No sé cómo se le dice Que me han dicho Que es malo tenerlo en el suelo Pero intento tenerlo limpio Para que no le caiga mucho polvo Detrás de los monitores Pueden ver que hay una lamparita Es porque la enciendo En las noches Se ve mucho mejor El estudio En la noche Pero pues ese día ¿Qué se le va a hacer? Y bueno continuando Con las demás cosas Que tengo en el escritorio Por último tengo más amigos Este del Animal Crossing Que no me acuerdo Cómo se llamaba Y uno del Bulbasaur Y mi control pro De la Nintendo Switch Y pues la Nintendo Switch Que esta sí es mía Y una plantita fake Y bueno en este mismo cuarto Tengo este mueblecito Que es donde tengo Mi placa De los 100.000 suscriptores Como pueden ver Ya esta está viejita Se le está cayendo las letras Así que suscríbanse Quiero la placa del millón Por favor Aunque falta un montón Aquí tengo un peluche Tamaño real de Eevee Un Tamaguchi muerto Este que es como el que Había mostrado antes Solo que este está súper grande Mide como mi mano entera Y está súper bonito Se los abro para que los miren Les sigo mostrando Lo que hay en el mueble Aquí tenemos Podemos ver que hay Un Pikachu Taco Vestido de Eucario Con una 3DS Y la cajita De mi Nintendo Switch Lite Y aquí es donde iría Mi cámara Pero no está Porque la estoy usando Tenemos al Soullet Y la cajita de la 3DS El Mimikyu Y más iniciales Pero esto es de Alola Ahí está el control De las luces LED Más para acá Tenemos al Chao Junto con la caja De mi procesador Y el libro de los compas Que fue un regalo De Minecraft Continuando Tenemos al Iten Y a un perrito Y otro Tamaguchi muerto Después al Togedemaru Un Kirby Mi cosa esa Donde guardo la Switch Y por último Tenemos al Mood Keep Con una caja Que no tiene nada dentro Y la cajita Creo que el procesador Llena de tierra Ok se supone Que ahora iba a responder Unas preguntas Que ustedes me dejaron Para el House Tour Pero yo creo que Ya se alargó un montón El video Y son como las 3 de la mañana Y ya me quiero dormir Así que mejor Lo vamos a dejar aquí Porque ya me cansé De editar Así que deja tu like Y suscríbete Y pues ya me voy a dormir Tengo mucho sueño Gracias Si llegaron a esta parte Del video ¡Suscríbete al canal!